Ñandichara Ñe presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y como la otra vez también ya nos visitó Alguien que ya es conocida aquí en la televisión Hoy de nuevo le gustó venir Y sobre todo porque quiere seguir cantando Y quiere darnos algo lindo Nos quiere enseñar también con Jesús Nosotros le recibimos a... Sofía Muy bien, Sofía entonces está aquí con nosotros Hoy de nuevo en la televisión Para aprender con Jesús Y bueno Sofía, hacerme un poco recordar ¿Cuántos añitos tenías? Nueve años ¿En qué escuela estás? ¿En qué colegio estás? San Cristóbal ¿Y cuántos compañeritos tenés en la escuela? 22, entre 22 y 21 22 y 21 Hay alguno que todavía no está ahí medio decidido Todavía no está escrito Entonces, bueno Y nosotros tenemos que aprender algo con Jesús hoy Sofía ¿Vos sabés lo que quiere decir tu nombre Sofía? Bueno Tenés que aprender Yo te voy a enseñar Y no tenés que olvidarte Sofía quiere decir sabiduría ¿Qué quiere decir Sofía? Sabiduría 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 Es decir, buscar la sabiduría Ya que estamos aquí aprendiendo con Jesús Tenemos que aprender Tener mucha sabiduría ¿De quién? De Jesús De Jesús Bueno Entonces, por eso vamos a escuchar Enseguida, ¿verdad? Cuando Sofía nos va a leer un pasaje De nuevo del Evangelio de Jesús Es muy interesante Porque cada día Y por eso a ustedes queridos papás Queridas mamás Yo les estoy invitando A todos ustedes Papá y mamá Por favor Tengan ahí su Biblia Traigan su Biblia Abran con sus niños Sobre todo en este año 2020 En que estamos con nuestros obispos Que nos dicen Que todos tenemos que aprender Y centrarnos en la palabra de Jesús En la palabra de Dios El año de la palabra Y por lo tanto, queridos niños Ahí tengan su Biblia Díganle a su mamá Yo quiero ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Y enseguida Vamos a leer Y por eso ustedes busquen ya Nosotros vamos a ir un ratito al corte Pero cuando volvemos Sofía nos va a leer Esta parte del Evangelio De San Lucas Busquen ya ahí Lucas capítulo 6 Capítulo 5 Mejor capítulo 5 Lucas 6 capítulo 5 Del versículo 27 Hasta el versículo 32 Vuelvo a repetir El Evangelio de San Lucas Capítulo 5 5 Del versículo 27 Hasta el versículo 32 Ya te olvidaste ya Capítulo 5 Del versículo 27 Al 32 Decirle un poco vos entonces A ver A los niños Mira bien tu cámara Y deciles Niños Abran su Biblia En San Lucas capítulo 5 27 Al 32 Decirle un poco Niños Abran su Biblia Biblia En el capítulo Capítulo 5 Versículo Versículo 27 Versículo 27 Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Fundación Ñandillera Ñe Presenta El estudio bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas vicentinas Jejui 1059 Casi Colón Para más información Comunicarse al 0981 505036 Estudio bíblico Modular Ñandillera Ñe Pero qué bendición Con gran devoción En el corazón Me acerco a recibir la comunión Mi resolución Mi resolución Mi resolución Tras la confesión Es cambiar Honrando tu resurrección Jesús aquí arrodillado Mi devoción te declaro Eres la luz Eres la esencia del bien La encarnación del amor La puerta y la eternidad Mi salvación Jamás podré devolver Lo que tú has hecho por mí A todos diré Que eres la puerta al cielo Con gran devoción Con gran devoción En el corazón Me acerco a recibir la comunión Mi resolución Mi resolución Tras la confesión Es cambiar Honrando tu resurrección Honrando tu resurrección Lo que tú has hecho por mí Lo que tú has hecho por mí A todos diré Que eres la puerta al cielo Jesús eres la puerta al cielo Recuerden Cualquiera puede asistir a la misa Pero la sagrada comunión No es para todos Es señal de que hemos sido bautizados Como miembros de la iglesia católica Deben esperar hasta recibir La primera comunión En señal de respeto por Jesús Y si han cometido pecados graves Deben también haberse confesado antes Recuerden lo que dijo Jesús Si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar Y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Vete antes a hacer las paces con tu hermano Después vuelve y presenta tu ofrenda Normalmente no comemos ni bebemos nada más que agua durante una hora A menos que estemos enfermos y tengamos que tomar algún medicamento Deberíamos ir a misa todos los sábados o los domingos Y en otros festivos especiales Y saben una cosa Pueden ir a cualquier parte del mundo Y celebrar la misa de la misma manera Puede que el idioma Los cantos o el lugar Sean un poco diferentes Pero el amor y el respeto por Dios Es el mismo Eso es lo que significa formar parte de la iglesia de Dios Y es algo maravilloso Y hablando de cosas maravillosas Es hora de que vaya a misa ¡Qué bendición! Voy a participar de Jesús ¡Nos vemos más tarde! ¡Adiós! Dios me ha enviado a enseñarles Y a recordarles que En verdad los quiere mucho Y desea que ya nunca nunca se aparten de él ¡Hermano Ceterino! ¡Ese soy yo! ¡El hermano Ceterino! ¡Qué queremos agradecer! Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas a niños y niñas Desde jardín y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gavino Mendoza A metros de la Avenida del Yat Lambaré Centro Educativo Parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años evangelizando y educando Se llega el verano y también el calor No te puedes quedar sin el termo Forrado en cuero de Ñandellarañeé Pedilo ya mismo Al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos Estarás ayudando a sostener La evangelización A través de los medios De comunicación Hola, 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 hola niños Estamos volviendo Y nosotros hicimos un compromiso No se olviden Espero que todos tengan ya ahí su Biblia en su mano Así también como vos Tenés que tener tu Biblia en tu mano A ver un poco A ver si te acordás ¿Qué es lo que vamos a leer? ¿De qué evangelio vamos a leer? El evangelio de San Lucas Lucas Versículo ¿Qué versículo? Versículo Cinco ¿Y qué numerito está ahí? Veinti Veintis Siete Hasta el treinta Y Dos Dos Entonces vamos a escucharle un poco a Sofi Que nos va a leer ahora un pasaje tan lindo ¿Verdad? Todos tenemos que aprender algo Porque hoy vamos a hablar de que Jesús Nos llama a todos Así como le va a llamar a un personaje ¿Cómo se va a llamar a este personaje? Y vamos a escuchar Léenos un poco Sofi Y te escuchamos a vos El llamado de Levi Después Jesús salió Y vio a un publicano Llamado Levi Que estaba sentado junto a la mesa De recaudación de puestos Y le dijo Sígueme Él dejándolo todo Se levantó y lo siguió Levi ofreció un gran manquete en su casa Había numerosos publicanos Y otras personas Que estaban a la mesa En la mesa Con ellos Los fariseos Y sus escribas Murmuraban Y decían A los discípulos De Jesús ¿Por qué ustedes comen Y beben Con publicanos Y pecadores? Pero Jesús tomó La palabra Y les dijo No son los sanos Los que tienen necesidad Del médico Sino los enfermos Yo no he venido A llamar A los justos Sino a los pecadores Para que se conviertan Palabra de Dios Te alabamos Señor Muy bien Gracias Sofi Esta sabiduría De Jesús Que vos nos transmitís ¿Verdad? Bueno Vamos a hablar un poco ¿A quién Jesús Le llamó aquí? ¿Quién era? A Levi Levi Muy bien Este es un hombre De este Dice que era un publicano Que era un pecador Que era una mala persona Entonces Y eso Es un poco extraño ¿Cómo es que Jesús Le va a llamar A uno que es publicano A uno que es pecador A una mala persona? ¿Por qué te parece Que Jesús le llama A uno que es malo? ¿Para qué le llama? Para guiarla en el camino Del bien Exactamente ¿Verdad? Ustedes saben que también El Papa Francisco Nuestro Papa El que es El que nos guía A la iglesia Siempre El Papa Francisco Él siempre dice Todos tenemos Que estar abiertos Iglesia en salida Tenemos que ir Así como hace Jesús Aquí Se va caminando Va hacia afuera Para llamarle a quién A los A los Peca Pecadores Y a los Publicanos Bueno la palabra Publicano Justamente Era un poco sinónimo ¿Verdad? De un pecador Que no quería saber Nada de Dios O que hacía Las cosas Medio malas No es tan buena Las cosas que estaban haciendo Y dice Jesús salió Jesús salió ¿Qué quiere decir Que Jesús salió? Jesús se fue Se fue Se fue a caminar Se fue a dar un paseo Por ahí a dar la vuelta Y vio Y dice A un publicano Que se llamaba Levi Y que estaba Sentado junto A la mesa De recaudación De impuestos Entonces ¿Dónde estaba sentado Sofi? En la mesa De recaudación De impuestos Bueno ¿Y qué quiere decir Que está recaudando impuestos? ¿Qué quiere decir Que recauda impuestos? Que regala plata Está bien Está recaudando impuestos ¿Verdad? La gente Le está cobrando Y claro Nosotros nunca queremos Pagar nuestra cuenta ¿Verdad? No a gusto No a gusto Bueno Pero aquí Él también se aprovechaba Y robaba En realidad ¿Verdad? Juntando Los impuestos Y le dijo ¿Qué le dijo Jesús Cuando pasó cerca de él? Sígueme Sígueme Y Levi ¿Qué hizo? Se levantó Dejándolo todo Y lo siguió Y lo siguió ¿Verdad? Jesús se levantó Mejor Levi Levi ¿Verdad? Porque Jesús Ya estaba ahí Caminando Y cuando le ve Enseñante Que le llamó la atención Le dijo Che socio ¿Qué le dijo? Vení 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 aquí Seguime Y ahí entonces Levi dice Que se levantó Y le siguió a Jesús Esta es la primera cosa linda Jesús Que siempre pasa Por nuestra vida ¿Verdad? Jesús Que está cerca Siempre de nosotros Y sobre todo Jesús Que nos ayuda También Para que nosotros Podamos Seguirlo Y después Mirá Sofía Cómo continúa Dice que después Enseguida Le siguió a Jesús Y él después Ofreció a Jesús mismo Un gran banquete En su casa ¿Para qué se ofrece Un gran banquete A la gente? ¿Por? ¿Por qué ese? Un asadito Una cenita ¿Por qué un gran asado? ¿O por qué una gran cena A la gente? ¿Se le ofrece? Por amistad Eso Por amistad Y para hacernos más Amigos ¿Verdad? A compartir O sea que Levi Ya quería compartir Quería conocer Bien a Jesús Vení pues Viste Quiere decir que ya Le aprecia Si vos no le conoces A la gente Y si vos no le aprecias A la gente ¿Vos le vas a invitar A un asado? No Y entonces ¿Qué quiere decir? Si Levi Le está invitando A un asadito A comer juntos Quiere decir que Jesús Ya era conocido ¿De quién? De Levi ¿Verdad? Vamos a seguir un poco Después lo que nos dicen Aquí En ese lugar Habían muchos publicanos Y otras personas Que estaban a la mesa Con ellos ¿Qué quiere decir Que había muchos publicanos Y otras personas? ¿Quién eran? Muchos pecadores Muy bien Y otras personas O sea Muchas personas más Del barrio Que le conocían Ahí a Levi Bueno Y después entonces Que ellos comienzan A preguntar ¿Qué es lo que está pasando Aquí con Jesús? ¿Por qué Jesús viene En la casa del pecador? ¿Por qué Jesús viene Y se mete con esa gente? ¿Por qué Jesús viene Y no sabe Con quién se está metiendo? Ese es un pecador Ese es un puli Cano Y entonces Están todos medio enojados Ya con Jesús Eso es lo que está pasando Pero nosotros Vamos a seguir La segunda partecita Por ahora Vamos a quedarnos Hasta aquí Reflexionando con Sabiduría ¿O cómo era tu nombre? Sofía Ah, Sofía Era bueno Pero Sofía Quiere decir saliduría Vamos a seguir Reflexionando con Sofía Y vamos a seguir Aprendiendo ¿Con quién? Con Jesús Muy bien Vamos a seguir Aprendiendo con Jesús Volvemos enseguida Me esperen niños Y nos volvemos a ver Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas A niños y niñas Desde jardín y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral Del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gabino Mendoza A metros de la avenida del Yat Lambaré Centro educativo parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años Evangelizando Y educando Se llega el verano Y también el calor No te puedes quedar Sin el termo Forrado en cuero De Ñandellarañee Pedilo ya mismo Al número que figura En la pantalla Con la compra de los termos Estarás ayudando a sostener La evangelización A través de los medios De comunicación Fundación Ñandellarañee Presenta El estudio bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse Al 0981 505036 Estudio bíblico Modular Ñandellarañee Queridos niños Queridos niños Queridos niños Estamos volviendo de nuevo Con Aprendiendo con Jesús Estamos hoy ¿Con quién estamos hoy? Con Sofía Con Sofía Y Sofía Ustedes ya le conocen Porque en otra oportunidad Nos cantó tan lindo Tan lindo Y hoy de nuevo Nos quiere dedicar Ustedes también Queridos niños No se olviden Ahí ustedes tienen el numerito Escriban ahí Llámenos y digan Yo también quiero participar Padre, padre Yo también quiero participar Entonces cualquiera De los niños Todos ustedes son bienvenidos A este nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y así podemos Nosotros Ver Y también podemos Conocer Y también podemos Así mandar saluditos A papá A mamá Pero sobre todo Lo más importante ¿Qué va a ser lo más importante Aquí cuando leemos la Biblia? Aprender con quién? Bueno Aprender con Jesús Y bueno Sofía ¿Qué nos querés cantar hoy? ¿Cuál es la música? ¿Cómo se llama tu musiquita? Ya no eres pan y vino Ya no eres pan y vino Es decir Si ya no eres pan y vino ¿Qué es ahora? Cuerpo y sangre Cuerpo y sangre De Jesús ¿Voy hiciste tu primera comunión? No Este año hago Este año vas a hacer Me vas a invitar ¿Verdad? Sí ¿Viste cómo te quedás así? Bueno Entonces Vamos A escucharle a Sofía Con este canto Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas no caigo Contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo aquí Ya no falta nada Lo tengo todo Lo tengo aquí Bueno y rey del universo ¿Cómo puede ser posible Que busques mi amor? Amor Amor Tan grande Tan grande Te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Lo tengo aquí Ya no falta nada Lo tengo todo Lo tengo aquí Muy bien Un fuerte aplauso Vos también aplaudiste A vos misma Muy lindo Muy lindo Entonces aquí Sofía Así compartiendo con nosotros En Aprendiendo con Jesús Jesús Y entonces estamos leyendo Y estamos aprendiendo Además de que aprendemos De la palabra de Jesús Con Sofía También aprendemos ¿Qué cosa? A cantar A cantar Muy bien Y entonces recién cantamos Algo tan lindo Y tan afinado Se dan cuenta Y bien dentro del tiempo También que nos canta Sofía Pues nosotros estábamos hablando De el llamado Que le hace Jesús ¿A quién? A Le Vi A Levi Entonces ¿Y qué hacía Jesús? ¿Jesús estaba sentado? ¿Estaba acostado? ¿Estaba en una barca cuando le llama a Levi? No ¿Qué estaba haciendo? Estaba pasando Estaba dando una vuelta Estaba caminando Y entonces ahí cuando Levi Le dice Ch, ch, ch Tenía un poco Levi Sí Bueno ¿Y Jesús siempre camina? ¿O Jesús siempre está acostado? ¿O está sentado? Jesús siempre camina Siempre camina Jesús siempre nos busca Quiere decir Entonces queridos niños Atención Jesús en cualquier momento Que va pasando Con nuestra vida Nos va llamando Así como le llama también a Levi ¿Y Levi era bueno O era malo? Era malo O sea era un publicano Dice ahí Un publicano Era un poco buena persona Así medio, 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 medio Y Jesús por eso Ya no le quiere más Y le dice Nada De vos no quiero saber nada No ¿Qué le dice? Le dice Seguime Seguime Bueno Y eso es lo más importante Que Jesús también Y después cuando le sigue ¿Qué es lo que hizo? Después Levi Él estaba entusiasmado Ya que Jesús Le llamó ¿Dónde le llevó a Jesús? Le invitó a su casa Muy bien A un banquete A un banquete Le llevó a su casa ¿Qué quiere decir entonces Que alguien te invita Para que vos te vayas A un banquete? ¿Por qué alguien te invita? Porque Porque A un banquete Sí Porque te quiere Porque tiene confianza ¿Verdad? Sí Y entonces yo digo Sí Vení Vení a tu serada Yo a tu serada Yo quiero que vengas A mi casa Y sobre todo Porque no le hace Distinción ¿Verdad? No porque sos pecador Vos sos un pecador No venga aquí No venga aquí No te quiero No Al contrario Jesús justamente Después va a decir Yo vine Para sanar Y para salvar ¿A quiénes? A los pecadores A los que necesitan Veraderamente de Dios Vamos a seguir un poquitito más Porque después Al final La gente comienza a criticar Porque le ven a Jesús Que está ahí O sea La gente es un poco mala Como decimos nosotros Niereí Entonces ¿Cómo Jesús Se vaya a la casa De ese pecador? Pero Jesús dice Tomó la palabra Y les dijo No son los sanos Los que tienen necesidad Del médico Sino los enfermos No son los sanos Los que tienen necesidad Del médico Sino los enfermos ¿Qué dijo Jesús entonces? Que no son Los sanos Los que tienen Necesidad ¿De quién? Del médico Sino que ¿Quiénes Tienen necesidad del médico? Sino los enfermos Los enfermos Así como le di Que están enfermos Espiritualmente Porque se alejó de Dios Y no quería más saber Nada de Dios ¿Verdad? Y después Jesús dice Otra cosa A ver si aprendes bien Esto Sofía Yo no he venido A llamar a justos Sino a los pecadores Para que se conviertan Yo no he venido A llamar a los justos Sino a los pecadores Para que se conviertan ¿Qué dice Jesús Al final entonces? Yo no he venido A llamar a los justos Sino a los pecadores Para que se conviertan Muy bien Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que todos tenemos Que procurar ser buenos O sea convertirse ¿Verdad? Convertirse quiere decir Ser buenos O sea escuchar de nuevo La voz de Dios Escuchar la voz de Jesús Bueno Así entonces Queridos papás Queridas mamás Y ustedes todos Que le están acompañando A sus niños En nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Para llevar un mensajecito Chiquitito Como ya nos dijo aquí Sofi recién Y esta frase es tan linda Que tenemos que repetir Jesús dice Yo no he venido A llamar a los justos Sino a los pecadores Para que se conviertan Y bueno Así entonces Vamos a ir despidiéndonos Mandarle un saludito A alguien Sofi ¿A quién le quieres saludar? Le voy a saludar ¿A quién le vas a saludar? Un saludo a mi profe Gladys A tus profes Que se llama Gladys Muy bien ¿En qué grado me dijiste Que estaba? Cuarto A Cuarto A En San Cristóbal Y después ¿A quién otro le querés mandar? A mi abuela ¿A tu abuela? ¿Dónde está tu abuelita? ¿Dónde está mirando? ¿En tu casa? Sí ¿O en su casa? En mi casa ¿Ella vive contigo? Sí Bueno Mándale así haces Así haces Abuelita Abuelita Un besito Eso es ¿Y a quién más otro le querés enviar? A mi compañera Que se llama Valeria ¿En serio? Sí Es muy amiguita tuya Sí Bueno ¿Y a las otras compañeritas No le querés mandar? A una más A una más ¿Y a las otras 20 que te quedan? ¿Eh? No ¿Cómo que no? Bueno Entonces así estamos Con Sofía Hoy que viene a visitar Yo les vuelvo a repetir Todos 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 Queridos niños Ustedes pueden escribir Ustedes queridas mamás Llamen a este número O manden un mensaje Yo también quiero participar Yo también quiero estar ahí en el programa Aprendiendo con Jesús Porque todos los otros niños Todas las familias Vamos a aprender muchísimo Con ellos Porque los niños siempre tienen el candor Y tienen tantas cosas lindas En su corazón Así como Sofía hoy Nos enseñó tantas cosas Y también con su lindo canto Con su linda voz Y así también ustedes niños No tengan miedo Vengan cuando quieran Y entonces Y síganos también Por la televisión Y síganos también por Facebook Y síganos siempre por las redes Hoy nos despedimos Vamos a hacer un choucito Un choucito A todos ustedes Chao Y yo les doy la bendición del Señor El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Choucito Hasta la próxima Con Aprendiendo Con Jesús Con Jesús Y el Espíritu Santo